No compran, como les vende el dueño, unas cantidades exageradas que lo quieren desalojar, sino que pagan 40 mil por un engaño inícito. Cuando hemos sufrido, nosotros hemos fincado, entramos en Breña, la colonia estaba en Pedregal, entonces no puede ser posible que nos estén haciendo esto. El licenciado nos está apoyando ahorita con esta problemática que nadie se había atrevido a enfrentarse a la gente más grande de arriba. Entonces ahorita lo que queremos es que nuestra voz se escuche. 30 años viviendo con atropellos de CFE contra las colonias. La colonia cuando quiere la CFE cobrarse una cantidad exagerada, como ven aquí traen una minuta que nos dan, sin código de barra, sin nada de que tenga valor. Para ellos sí tiene valor porque el dinero que nos cobran es exagerado. Mil seiscientos por mes. Creo que ni en la zona obtenera lo pagan. Entonces es una exageración cuando una ama de casa, madre soltera, gana mil quinientos a la quincena, le quieren cobrar tres mil por su premio, de dónde lo va a sacar y de dónde le va a dar de comer a sus hijos. Queremos que esto llegue más arriba, no sé, con el presidente Obrador, que es nuestro licenciado que nos está apoyando en estos momentos, porque él nos ha dado mucha tranquilidad, licenciado, y le damos muchas gracias, de verdad. Gracias. 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 Gracias.